Esta es una historia más basada en hechos reales, en vivo, con Santiago Segovia, sentirás miedo. Este fue herida en un ranchito que se llama Los Catorce, que es de ahí donde viene el nombre de Catorce. Aquí se llama Real, por los reales que se apiñaron en la casa de la moneda, y Catorce, por ellos, Catorce bandidos, que aquí fueron fusilados, y aquí vemos lo que son las marcas de las balas cuando fueron fusilados esos bandidos. El paredón trata de 1904, del 4 de octubre, no podemos ver hasta arriba la fecha, si gusta lo usar hasta arriba, 1904, ahí está la fecha, pero no se alcanza, el apellido era Tobar, el que lo hizo. Y aquí fueron fusilados los Catorce. Aquí fueron fusilados los Catorce bandidos. Parte de ellos, bueno, muchas veces dicen que están enterrados en lo que es el panteón, dentro de lo que es la iglesia. Ok. Y otros dicen que no, que las tumbas que están ahí dentro son de hacendados muy importantes, que ahí fueron enterrados dentro de la iglesia. Mañana se impunen a venir a conocer ya en el día que esté ayer. Ahorita vamos a pasar a lo que es mina de varones, ahí vamos a hacer otra parada para dar la explicación, también de cómo fue que se hizo el túnel. Entonces seguimos. Gracias.